No nos pongamos nerviosos como en la pandemia, no salgamos corriendo a los supermercados porque fijaos más lo que tengo detrás de mí. Toneladas y toneladas de celulosa, esas bobinas madre que cada una pesa tres toneladas y media. De ahí sale el papel higiénico, todos los productos hechos con celulosa. ¿Qué se hace con esas bobinas madre? Se hace unas un poco más finas y más largas y ahí es donde se va cortando. Vamos a ver esa producción cómo es. Se va cortando en estas pequeñas que ya son los rollos de papel higiénico. De esta empresa, en la Pobla de Balbona, en Valencia, salen cada mes 1.300 toneladas de productos de celulosa, de toallitas, de papel higiénico. Y el 30% es ese papel higiénico. Por cierto, estáis viendo que ese papel no tiene el típico canutillo de cartón que tienen todas las bobinas. ¿Por qué? Porque es más ecológico, porque así no se desperdicia nada. ¿Y con quién estamos? Con Enrique, que es el director de esta empresa y le queremos preguntar. Enrique, no va a haber problema de desabastecimiento, pero sí que es cierto que la producción, como en Alemania, también se ha encarecido. Sí, se ha encarecido. En un año y medio la bobina madre costaba 800 euros y hoy la estamos pagando a 2.000 euros, casi un 150%. Pero no va a pasar como en Alemania, de momento vosotros estáis trabajando a pleno rendimiento, no va a haber desabastecimiento, no vamos a tener problema de que se acabe. Por ahora no, el problema está con el tema de los precios, pero gracias a Dios estamos trabajando bastante bien. Más o menos, ¿cuánta es la producción que tenéis aquí al mes o al año? ¿Cuánto sale de aquí? 1.200, 1.300 toneladas por mes. ¿De dónde os viene el producto? ¿De dónde os viene la celulosa? Trabajamos productos desde, por supuesto, España, Portugal e Italia. Italia. Y de momento trabajando, no sé cuántos trabajadores hay en la empresa, es trabajando todos los días. Sí, sí, estamos con tres turnos. Somos 52 operarios. Además de papel higiénico, también tenemos tisus, tenemos clines. Sí, tenemos de todo. Tenemos toallas, higiénicos, bobinas para mecánicos, de todo un poco. En la línea institucional trabajamos. Pues eso quiere decir que la producción está asegurada y eso que nadie corra por papel higiénico, porque no se va a acabar, que no cunda el pánico. Bueno.